El pan de la palabra Queridos hermanos y hermanas, de nuevo el pan de la palabra para que venga a nutrir nuestra existencia. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 4. Cierto día, Jesús se puso a enseñar junto al lago otra vez. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Les decía, escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en el terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, brotó pronto la semilla. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Estas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio buen grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por 1. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los doce le preguntaron el sentido de las parábolas. Él les dijo, A ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo van a entender las demás? Miren, el sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida caen. Hay otros que reciben la semilla en tesarsas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta, del sesenta o del ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, no voy a hacer ningún comentario, pero ¿saben por qué? Porque si nos hemos fijado bien, nada más ni nada menos que el comentario de hoy lo ha hecho el mismo Jesús. ¿Se dan cuenta? Mire, Jesús cuenta la parábola, la semilla, pero luego Jesús mismo explica la palabra. Por lo tanto, no hay nada más que decir, sino simplemente volver a relear esta hermosa palabra y escuchar el significado, la aplicación a nuestra vida que el mismo Jesús nos acaba de dar. Yo te pregunto, ¿habías asistido alguna vez a una humilía de Jesús? Pues aquí la tienes, te acaba de dar la explicación de la palabra. Señor, que nosotros pongamos tu palabra por obra. Gracias por hablarnos hoy tan directamente por ser hoy nuestro gran predicador. Señor, que siempre guardemos tu palabra, la amemos y obremos de acuerdo a tu santo querer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.